Prepárate para este fin de semana lleno de música. La banda post-punk originaria de Moscú, Human Tetris, está lista para presentar un show increíble con buena música en foro para uno el 30 de agosto. Puedes consultar más información en la página alforo y en boletio.com. Además, el 31 de agosto, Mim Gales K, Sonido a la Fiera, Mister Colombia, Luz de Luna, La Rumbita, Monkey Colombiano y Sonido a la Changa, te pondrán a bailar al ritmo de la combia en el aullido de la manada. Este evento se realizará en la plaza principal en punto de las 4 de la tarde y es totalmente gratis. La fiesta más grande a la Beatles manía de todo México llega al Teatro Manuel Doblado el 31 de agosto. En esta noche revivirás los éxitos más grandes de la legendaria banda The Beatles, interpretados magistralmente por el mejor tributo The Beatles en México de Wix. Adquiere tus boletos en arema.mx o en las taquillas del teatro. Jess y Joy, intérpretes de Espacio Sideral, La de la Mala Suerte, entre otros, están listos para cantar sus mejores éxitos este próximo 31 de agosto en el domo de la feria. Puedes comprar tus boletos en netticket.mx. Cuéntanos, ¿asistirás alguno? No, vale, vale.